En el exterior, votar por correo. Vamos a hablar de esto con Hugo Alconadamón, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Hugo. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me gusta saludarle. Bueno, un placer. A ver, ¿qué pasó? Lo que tenemos es ahora una puja entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre la letra chica de las elecciones. Sí. Recordemos, vamos a ver como contexto. En cada ciclo electoral, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que ajustar algunos tornillos. Entre otros, el pagarle a cada uno de los partidos políticos para la impresión de las boletas electorales. Además, tiene que entregarle dinero a la justicia electoral. Tiene que ir definiendo, por ejemplo, cuál es la empresa que se va a encargar del escrutinio. ¿Te habrás visto esta puja que hubo en las últimas semanas? Entre Indra y Smartmatic. Al final es Smartmatic la que se encargará del escrutinio provisorio. Ahora lo que tenemos es... Destronó a Indra. Correcto. Lo que tenemos a su vez es que hay en total cuatro decretos con los cuales el gobierno ha ido ajustando ciertos aspectos de acuerdo a su vez a sus propios intereses o gustos o preferencias. Vamos a decirlo así. Tres fueron emitidos en un momento, un último y cuarto fue después. Vamos primero por los primeros tres. Los primeros tres son el 45, 46 y 47, que en definitiva lo que establecían estos decretos eran detalles sobre cómo tienen que votar los argentinos que viven en el exterior, cómo tienen que votar aquellos argentinos, si pueden votar además y demás, aquellos que están detenidos con prisión preventiva, pero todavía no están condenados, y aquellos argentinos que integran las Fuerzas Armadas. Bien. Para resumirlo y no complejizarlo, porque siempre me dicen que me voy demasiado por la rama. A ver. ¿Qué es? Los dos últimos, prisión preventiva y Fuerzas Armadas, ya el propio gobierno los dijo atrás, ¿sí? Lo descartó. Sí, olvidémonos de esto. Esta batalla no la doy. Entonces lo que sí quedaba en pie era la de aquellos argentinos que residen en el exterior, es decir, no el que se va de vacaciones, se va por dos meses, se va de mochilero. El que vive afuera. El que vive afuera y fija el domicilio afuera. En total estamos hablando de 360.000 personas y después hablamos de detalles sobre eso. Muchas personas. Suena mucho. Sí, suena mucho. Suena a mucho. Suena a mucho. Ahora bien, la doctora María Romilda Servinio de Curia, que es la jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires y se la considera como la número uno. Primero porque es la decana, ¿sí? La que tiene mayor experiencia y además por el peso específico de la Ciudad de Buenos Aires. La doctora Servinio de Curia considera que eso es inconstitucional. Es decir, que el gobierno se extralimitó en las funciones que tiene por la Constitución y que se metió en campos que son propios del Congreso. Del Poder Legislativo. Correcto. Eso es lo que argumenta. Correcto. Hay algunos, para simplificarlo, hay algunos temas en los cuales el gobierno se puede meter incluso por decreto de necesidad y urgencia. Y hay otros que taxativamente no. Entre otros, no puede legislar en materia penal, no puede legislar en temas de impuestos. Lo que dice la doctora Servinio de Curia es, en temas electorales, dejá que se encargue el Congreso. No te corresponde a usted Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, ¿qué dicen desde el gobierno? Desde el gobierno dicen, en realidad lo que nosotros hicimos fue reglamentar una ley del Congreso. Es decir, lo único que hacemos nosotros es la letra chica. ¿Qué significa esto en español? Cuando el Congreso emite una ley, se manda al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, por un lado, lo firmen y se publica en el boletín oficial, pero al mismo tiempo para lo que se denominan los reglamentos, el decreto reglamentario. Es decir, la aplicación específica de lo que va a decir. Por ejemplo, vamos a proteger los bosques. ¿Cómo lo hace? Entonces, lo que tiene que tener es al Poder Ejecutivo Nacional que te agarra y te dice, bueno, lo vamos a proteger de este modo, con este presupuesto, con estas personas, a través de esta Secretaría. Que infinidad de veces tarda muchísimo, Hugo, que siempre uno se pregunta, pero si esta ley salió hace rato, pero todavía no está reglamentada. En este caso puntual, lo que tenemos es, vamos a aclarar, lo que se está discutiendo es si los argentinos que viven en el exterior, insisto con esto, no tienen nada que ver con los turistas, pueden votar o no por correo. ¿Cómo sería en la práctica? En la práctica sería exactamente igual a lo que ocurre en los Estados Unidos. Vos en Estados Unidos, si vivís en Estados Unidos, o si sos estadounidense, vos podés ir a votar el día que corresponde a la elección, sea de la primaria en tu estado o el día general. O si vos ponés el que, por el motivo que fuere, calculás que ese día vas a estar internado porque te tiene que hacer una operación programada, o tenés que irte de vacaciones o te vas a ir al extranjero a vivir o lo que sea, vos podés mandar por correo la votación. Vos te le consiguieron al ballot, es la papeleta, eso no te voy a dar los detalles, pero en definitiva, lo mandás por correo. Directamente. La estampa tiene que estar pegada antes de la fecha de elección. Bien, está bien. Pum, lo mandás, se terminó. Y te lo computan. Sin ningún tipo de chequeo, de documento, de nada. Se computa, hay una serie de pautas específicas, pero se computa. Y ahí diste vos, Helio, en la clave. Porque la discusión de fondo, que esto también lo que planteaba, quien planteó la primera objeción, que era la diputada Graciela Camaño, es esto primero, te estás metiendo en un campo que no es tuyo, sino que es el Congreso, pero al mismo tiempo es, ¿y quién controla esto? Claro. ¿Cómo controlamos que no haya fraude? Claro. ¿Cómo es, en definitiva, la expresión es incontrolable? ¿Por qué? Supongamos que yo viviera en Washington. Sí. Y yo mando por correo mi voto. ¿Y cómo sabe? ¿Quién corrobora o chequea que realmente lo mandaste vos? Que yo soy yo. Claro. Y que el que aparece es como que lo mandó Fijot. Y que no hay otros que toman ese listado de argentinos en el exterior y mandan. En Estados Unidos hay una serie de pautas para poder controlar eso y demás. Lo que acá decían es, ¿cómo vas a controlar eso? Ahora, en este momento, dame la letra chica que no te corresponde a vos. Igualmente vos tenés que fijar un domicilio en el exterior, te tiene que llegar un sobre con una boleta única, ¿no? Para que puedas votar. A ver, vamos a la práctica real. Yo recuerdo usted, yo fui corresponsal en Estados Unidos y yo voté como argentino residente en el extranjero. ¿Y cómo hiciste? Para eso la pauta es la número uno. Te tenés que acercar al consulado más cercano a tu domicilio. Ejemplo específico, en los Estados Unidos hay consulados en Miami, en Washington, en Nueva York, en Chicago, Atlanta y Los Ángeles. Sí, muy bien, seis. Y no sé si había uno en Texas, sí, en Houston. Mirá, bueno, siete, siete consulados. Ahora, si vos vivís en Nevada, te tenés que subir un auto y manejar durante X cantidad de kilómetros hasta el consulado que te toque. Tenés que tener muchas ganas. Entonces, en mi caso, yo vivía al lado de Washington, iba a Washington, me registré. Tenés que, primero, registrarte. Segundo, tenés que figurar en el padrón electoral. Entonces, por ejemplo, yo llegué a fines de 2004, me registré, no pude votar en 2005. ¿Por qué? Porque no me habían todavía metido en el padrón. Claro. Recién aparecí para la votación presidencial de 2007. Y a su vez, para cuando volví a la Argentina, volvieron a retrasarse, tampoco pude votar en la siguiente. Con lo cual es, primero, tedioso, según un esfuerzo adicional y demás. Y después te tenés que presentar en el consulado a votar. Es cara a cara, te presentás en el consulado, ante el consul, que es el presidente de mesa, presentás tu documento con el cambio de domicilio. Y entrás en la embajada o en el consulado, como en cualquier cuarto oscuro. Hay una oficina que la dejan asignada para eso. Imagínate lo mismo que si tuvieras en una escuela en tu domicilio. Te presentás, sacas el papel, el mismo que te toca, y a votar. Punto. Tan sencillo como eso. Claro, tan sencillo como eso. Ahora, también es voluntario para aquellos que reciben en el exterior, ¿no? Y ese es el otro detalle. De hecho, estuve, Elio, preparándome para esto. Entonces, estuve buscando alguna serie de datos. Primero, para aquellos que quieran buscar estos datos, busquen en el programa que se llama Provincia 25. Provincia 25. ¿Por qué? Porque tenemos 24 jurisdicciones en la República Argentina, se considera, es una forma, un eufemismo, elegante, que decida aquellos que viven en el extranjero conforman la Provincia 25. De hecho, se calculan no menos de 360.000 argentinos que podrían votar. Suena mucho, porque sumados son más que muchas provincias argentinas. Claro, podrían llegar a torcer una votación, pero vos dijiste, suena mucho. ¿Por qué? Porque, como usted remarcó, son optativos. Al ser optativos, te doy números específicos. Dale. En las elecciones presidenciales, por ejemplo, de 2011, se registraron para votar 50.000. Es decir, estamos hablando de 360.000, ya bajamos a 50.000. Sí. Y votaron, de hecho, menos de 50.000. Y votaron el 11,35. Muy poco. Es decir, 5.000. Sí. Ya estamos hablando de un número muy bajo. Y si querés, como curiosidad, y acá va esas cosas que uno a veces, las suposiciones se equivoca. Vos, si tuvieras que decir, ¿cuáles serían los países donde más argentinos votaron en el extranjero? La primera que a mí me sale es España. Sí. La segunda que me sale es Italia. Diría lo mismo. Bueno, ¿sabés cuáles son? ¿Cuáles? Por orden. Estados Unidos. Mirá. Bolivia. Bolivia. Uruguay. Sí. Brasil. Paraguay, es decir, países lindantes. Y Alemania. Alemania. Me sorprendí. No son necesariamente aquellos países donde la comunidad argentina en el extranjero sea más elevada, pero sí son de los que más se registran y de los que más votan. Claro, tal cual. Tal cual. Así que eso es lo que tenemos. Y el último punto. Sí. Mencionamos que eran cuatro. Sí. Dos ya se dieron de baja. Uno, la doctora Servini de Curvía dijo, caput, ahora van a tratar de apelar entre la Cámara Nacional Electoral. Sí. Y lo que queda es el último. El cuarto. Que es aquel decreto que firmó Mauricio Macri, estableciendo que en la provincia de Buenos Aires no se pueden competir con colectoras. Chau a las colectoras. Sí, lo hemos hablado. Lo específico de la gobernadora, María Eugenia Vidal, para tratar de cerrar una de las puertas que le puede dejar un dolor inmenso de cabeza en las elecciones de octubre. Es decir, que un mismo candidato no pueda colgar de varios candidatos a presidente, por ejemplo. Correcto. O a gobernador. Significaría, por ejemplo, que nosotros dos y el camarógrafo competimos los tres por el PJ. Si vos ganaste, por ejemplo, con 11%, él tiene 10 y yo 9, vos te llevas tu 11, pero también su 10 y mi 9. Con lo cual, tenés 11% de los votos, pero para ir, para ganar, sumaste 11 más 10, 21 más 9, 30. 30. Y gané. Eso, ahora, por decreto de Mauricio Macri, está vigente. Hay que ver si no es el siguiente paso en este detalle y en esta pelea. Ahora, lo que uno piensa es que si Servini y Cubría dijo que esto es competencia del Poder Legislativo, en este caso va a decir lo mismo. Debería o podría. Hay que ver los detalles de cada uno de los decretos. Hay que ver cómo se han formulado las leyes y hay que ver hasta dónde es facultado o no del Poder Ejecutivo Nacional en establecer las reglamentaciones. Y te cierro con esto. Sí. Un viejo juez de los Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, que para mí era uno de los genios, uno de los que más me gustó cuando yo estudiaba Derecho, decía, Derecho es lo que los jueces dicen que es. Entonces, en este caso, hay que ver lo que dice Servini y Cubría y habrá que ver lo que dicen los camaristas de la Cámara Nacional Electoral. A donde se apela. Porque el Congreso puede interpretar algo, el Poder Ejecutivo puede interpretar otra cosa, y hay que ver en última instancia los jueces lo que te van a decir, te portaste bien, te pasaste bien.